Hola a todos, un gusto partir el evento Ruta Laboral que el Grupo DNA está armando para toda América Latina. Entonces, partimos ahora. Rápidamente me presento, yo soy Muriel Arruda, soy CEO del Grupo DNA. Coordino las operaciones de Hunting Outplacement y las plataformas digitales para toda América Latina. Nosotros tenemos presencia en Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia, México y Miami, los Estados Unidos. Y dejo un abrazo a todos ustedes y a todos los países de América Latina que nos escuchan por esa vida. La presentación. Muy rápidamente, entonces, yo llevo 15 años recortando ejecutivamente selección de ejecutivos. En América Latina y son los fundadores de Show Me Demande y de Genes, las plataformas digitales del Grupo DNA. Y la idea principal nuestra acá es aprovechar los grandes cambios que hubieron en América Latina en el mundo en los últimos meses. Y aprovechar todo el conocimiento de nuestra área de consultoría en la área de digital relacionada a las áreas de recursos humanos y de capital humana. Intentar apoyar empresas y ejecutivos a entender los cambios que pasaron en ese momento. Entender principalmente los ejecutivos que hoy día buscan un nuevo trabajo, buscan un nuevo desafío. Cuáles son los grandes cambios que las empresas están buscando a partir de ahora. Entonces, llamamos de junta laboral, ese ejercicio que vamos a hacer los próximos dos días, arrancando a partir de ahora, en que vamos a tener charlas de más de 50 expertos del Grupo DNA, clientes, profesionales del área de recursos humanos, de coaching, de headhunting, de outplacement y CEOs de grandes empresas. Van a sumarse a nosotros para impactar a la gente de empresas a intentar hacer con que cada uno busque su mejor a partir de entonces. El objetivo, entonces, es tener en cuenta lo que sucede en el mundo laboral, desde lo que buscan las empresas hasta responder a una entrevista, desde la visión de empresas hasta la visión más práctica del día a día, con tips y ojalá les ayuden a buscar su nuevo desafío laboral. Nosotros, entonces, somos del Grupo DNA, una mescla de consultoría con las empresas DNA y Banqueto, que es totalmente servicio de mediana y alta agerencia, DNA Autoplacement, servicio de transición laboral de mediana y alta agerencia, pasando por las plataformas digitales de Bonding, Genes y Sean y De Maní. Ustedes van a conocer más durante las próximas presentaciones. Partiendo un poco de la charla, ¿no?, el señor Harry Diamond, que es uno de los mayores especialistas en mercado, en que no biología con mercado en el mundo hoy en día, dice que las grandes transformaciones ven desde guerras, revoluciones y pandemias. Nos toca, entonces, la tercera circunstancia que indica el señor Harry y con eso, con la proporción de esta pandemia, todo el mercado cambió. Nosotros vamos a hablar, entonces, del mercado laboral a partir de entonces. ¿Cuáles fueron las tendencias que fueron aceleradas en esta pandemia? La primera y la más clara de todas es la transformación digital. El proceso de transformación digital ya venía caminando de forma lenta en las empresas, algunas más protagonistas, otras ni tanto, y desde el COVID-19 dejó de ser una opción para las empresas no tener su canal digital, no tener su opción de vender, de atender, de mostrar su servicio a través del canal digital. Entonces, las palabras claves ahí son e-commerce, teletrabajo, hominichéneo, y tele, whatever. Todo el día tiene que ser, tiene que tener una opción de canal digital. La reversión de la globalización, ¿no? Algunos aspectos políticos, ahí desde el Trump, los Estados Unidos, Brexit, todo eso, así como que también el escenario global sea de alta y su incertidumbre. Y por fin, nueve a través de consumo, ¿no? El consumo consciente, el consumo local, lo que le llamamos de globalización, y la comunidad y el cliente, me parece que son palabras claves en ese momento de transformación. Tendencia en las empresas, ¿no? El crecimiento del trabajo remoto, ¿no? Entonces, del día para la noche, las empresas que en algún momento estaban cambiando su trabajo remoto, estaban probando un día por semana, dos días por semana, una tarde, una mañana, tuvieron que necesariamente aplicar eso a todos de forma full. Entonces, el trabajo remoto hoy en día es una realidad. 48% de las empresas dicen que van a seguir el trabajo remoto, por lo menos una parte del día, una parte de la semana, mismo después de volver la posibilidad de entrar en la oficina. Entonces, los líderes tienen que adaptarse a una gestión remota, las empresas deben crear nuevos mapas de jornada de colaboradores en el mundo mundial, y cambia cómo los colaboradores son evaluados y sumergidos, ¿no? El incremento de la utilización de datos. Todavía ni todas las empresas trabajan con el área de data análisis, pero necesariamente con la migración al canal digital, la análisis de datos pasa a ser un área clave dentro de las empresas. Medir las cosas, registrar, medir, pasa a ser una de las métricas principales a partir de ahora. Entonces, las empresas van a caminar a un modelo de más data analytics, y eso hace con que el proceso de decisión también sea distinto. Cambio de la mentalidad, de la eficiencia para la resiliencia, ¿no? Nosotros, antes de la pandemia, los profesionales estaban enfocados en eficientizar sus tareas, ser cada vez más eficientes, entregar más. Eso con todo el flujo de trabajo, con workflows bastante definidos. Ese sistema ahora, cuando con la migración del digital, del home office, del teletrabajo, las empresas van a tener que ajustar ese tipo de cosas, dejar de hacer mejor para hacer la cosa cierta. Entonces, teniendo más tiempo, teniendo más posibilidades en la agenda del colaborador, cómo debe ser esa nueva agenda en el mundo actual. El incremento del trabajo freelancer, ¿no? Nosotros, año pasado, atendimos cerca de 2.000 personas en la DNA Outplacement en América Latina. 2.000 ejecutivos pasaron por las oficinas del grupo DNA en la DNA Outplacement, decidieron algún tipo de mentoring, de coaching, en cómo buscar un nuevo trabajo. Y yo creo que para esas 2.000 personas nosotros dijimos la misma frase. Hoy en día, el desafío es tener un trabajo, no necesariamente un empleo. Entonces, también la transformación digital, el teletrabajo, todo eso, trae esa posibilidad. Hoy en día, yo veo muchos de los profesionales que pasaron por el programa de Outplacement en el grupo DNA, que no están con un empleo fijo de la nueve de la mañana a las cinco de la tarde, trabajando en las cuarenta y cuarenta y cuarenta y cuarenta y cuarenta horas semanales. Pero si sí tiene una suma de trabajos, sea a través de consultoría o por algún tipo de trabajo freelancer, como indico acá, en que la suma de esos varios trabajos sí le da una agenda completa, un desafío profesional interesante, una remuneración interesante. Entonces, el trabajo freelancer es una tendencia bastante más, bastante real en esos días, en toda la pirámide, desde la base de la pirámide con los RAPs y los Uber y lo que sea, hasta el topo de la pirámide a través de consultoría, de todo tipo de asesoría que se puede dar en ese modelo por contrato, por horas o por proyectos definidos. Entonces, esa es una tendencia, ¿no? Y cada vez menos el contrato formal y fijo, cada vez más el contrato por un proyecto específico. Y las empresas actuando como red de protección. Yo creo, cada vez más veo que las empresas van a funcionar como una marca, como un marco, como una referencia, con un espacio físico limitado en que las personas se van a encontrar, pero lo que va a ser la diferencia cada vez más es el trabajo de la persona, es la posibilidad de que uno trabaje, lo que entrega su resultado como entrega del proceso. Y hay un surgimiento de los nuevos empleados de primera línea, ¿no? Cuando el mercado vuelve a la novedad, la principal pregunta que el candidato va a ser es cómo las empresas trataron a esos colaboradores durante la pandemia, ¿no? Entonces, el poder del capital humano, el poder sigue las manos del capital humano y en una retomada, los profesionales, incluso en los últimos dos meses nosotros vemos una retomada de número de procesos, una retomada bastante fuerte de número de contrataciones. Y una de las preguntas que nosotros estamos escuchando y que antes no escuchábamos es, oye, durante la pandemia, ¿cómo fue esa empresa? ¿Esa empresa vio la posibilidad de que el profesional trabaja en su casa? ¿Le entregó las herramientas necesarias para que pudiese hacer su trabajo? ¿Desvinculó gente más de lo que lo necesario? Entonces, también la gente está cuidando de entrar en un ambiente profesional que sea alineado a sus expectativas, alineado a su cultura, y cada vez más van a haber ese tipo de preguntas de los candidatos hacia las empresas, y también las empresas van a hacer otras preguntas a los candidatos del proceso, que es lo que hemos hecho. El profesional del futuro, que me arriesgo a decir que es el profesional del presente, después de todo lo que pasó, ¿no? ¿Cuáles son las nuevas competencias que estamos percibiendo que van a buscar? Una versatilidad, ¿no? La posibilidad de trabajar con distintos medios, distintas herramientas, distintos pasos físicos, versatilidad. Adaptabilidad, va a tener que adaptarse a trabajar de su casa, trabajar de la oficina, trabajar en el cliente, trabajar en el promedio, trabajar donde sea. Adaptarse al nuevo estilo de trabajo. Inteligencia social, cada vez va a haber un tipo distinto de interacción social, sea personal en la oficina, por un tiempo limitado, sea digital a través de las plataformas. La inteligencia social sigue siendo un concepto importante dentro de las nuevas competencias. Pensamiento computacional, me parece que eso sí o sí. Las nuevas generaciones ya vienen con eso incorporado. El medio de las generaciones están moviendo con ellos, se están adaptando. Y hoy día hay una masa grande de gente que tiene que adaptarse al pensamiento computacional. Pensar en herramientas, pensar en comportamiento, pensar en forma de optimizar su trabajo usando la tecnología a su favor. El planteamiento analítico, cada vez más personas críticas, analíticas, van a tener espacio dentro de las corporaciones, porque con el gran cambio, quien es analítico, quien es crítico va a tener más esfuerzo a escuchar oportunidades. El visual thinking, cada vez más el pensamiento de cómo crear interfaces, como crear cosas que llaman más la atención en el aspecto de design. La capacidad de transcultural, cada vez más las empresas van a tener gente sin barreras geográficas. Entonces, nosotros tenemos hoy día, de los últimos seis meses, decenas de ejemplos de procesos de selección, que antes eran centralizados en un único país, y que hoy día el cliente me pide para ir mejor donde esté esa persona. Entonces, eso ya es una realidad en nuestros procesos de selección, especialmente en el área de primer dinero, en que el tipo puede trabajar remoto, y su inteligencia es el tren diferencial en la contratación y no donde la persona está. Hace un par de meses yo tuve una reunión con el BitLab, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el equipo de capital humano de ellos, y ellos dijeron de la preocupación que tienen de que América Latina sea un pool de talentos globales, por los sueldos que tienen, por los buenos profesionales que tienen, con la capacidad de formar mucha gente. Entonces, eso es una posibilidad muy grande de que América Latina sea un pool de talento para todo el mundo. Orientación a los resultados. Yo creo que esa es la principal, a todo de todo. Las personas van a dejar, los profesionales van a dejar de trabajar por horas y van a empezar a trabajar por resultados. Uno puede decir que siempre fue así, es verdad, pero al final del día, también la metodología de horas fijas dejaba una estructura bastante más, menos flexible, a la orientación al resultado. Hoy esa es la realidad principal. Entonces, los profesionales van a tener que trabajar orientado al resultado, dar lo mismo si se hace una hora, 18 horas, el resultado de lo que importa y dónde está la persona, menos también. Es el resultado y lo que define el futuro de un profesional. Entonces, acá yo voy a dar dos ejemplos, dos ejemplos, ¿no?, de job description, o, a mí no me gusta tanto la palabra job description, pero el concepto de una posición de cuando yo partí, que justamente se estuvo en 2005, vino a una contratación que hicimos hace un par de semanas. Entonces, tomamos un gerente de servicio al cliente, la posición clásica dentro de las estructuras, especialmente empresas de servicio, empresas de ingeniería, empresas más duras, siempre tienen la posición de gerente de servicio al cliente. Hace 15 años, ese tipo maneja un call center, con mucha gente, sus médicas eran minutos al teléfono, y una gestión visual y presencial del equipo de call center, atender a sus clientes, a sus proveedores, atender a sus stakeholders en general. ¿Cómo cambió esa dinámica? Hoy en día, ese gerente de servicio al cliente está creando y programando bots, para que los bots abren a la gente, al tener un momento 100% digital, o sea, la persona entra en la página, o entra en WhatsApp, o entra en la interfaz digital que exista, y contesta digitalmente o personalmente a esos clientes, y principalmente su resultado, que es lo que hablamos en el slide anterior, es la tasa de satisfacción del cliente. El cliente está satisfecho con la solución que le entregué, resolver el problema que tenía ese cliente, da lo mismo cual fue la forma, pero el tiempo de respuesta es la tasa de satisfacción del cliente. O sea, va de una orientación más vigente, más procesual, más transaccional, de hace 15 años, para una interfaz digital, mezclando tecnología con interfaz humana, centralizada en el cliente. Ese, quizás, el primero profesional, si no cambió sus skills, si no se reactualizó, aprendió de tecnología, y conoció las nuevas herramientas, ese profesional está fuera de mercado. Nadie más va a contratar un cliente de servicio cliente enfocado en herramientas más técnicas. Todo va a ser digital. Entonces, ese es un buen ejemplo de cómo las cosas se encuentran con el tiempo, y las nuevas exigencias del mercado. Como otra posición, quizás la más clásica dentro de una estructura de empresas pibes, pequeñas y medianas empresas, que es el gerente de ventas y marketing. Entonces, coordinaba un equipo de vendedores con venta presencial en el cliente o dentro de la oficina, con métricas de citas comerciales, y una gestión muy presencial cuando van dentro de las salas de interreunión. Esa persona hoy día con la transformación digital, con la creación de los canales digitales, básicamente lo que se habla hoy día en el gerente de ventas y marketing es de inbound marketing, leads calificados, venta digital online, tasa de conversión y ventas. Sale de una gestión de la persona a una gestión del resultado, 100% centralizado en el resultado, y el marketing como herramienta principal de generación de leads. Hoy día, el CMO de una empresa de tipo marketing officer es quizás una persona estratégica dentro de la estructura, es una persona que da el pase a gol, ¿no? Como hablábamos, más que generar la posibilidad, más que el equipo de ventas, generando leads o generando reuniones, el equipo de marketing, piezas de marketing, marketing digital, empieza a tener poder dentro de la estructura, una posibilidad de impar, de generar ventas, de generar posibilidades de que el equipo de ventas simplemente cierre el negocio. Entonces, cada vez más, nosotros podemos, el CMO, tomar poder de telestrutura. El CIO, sin duda, el Chief Information Officer, sin duda, tiene que, cada vez más, mantener un poder, más budget, y más estructura, y más, más agenda del CEO, y el Chief Marketing Officer, va teniendo cada vez más la importancia de trabajar con marca y generar leads para el equipo de ventas. De nuevo, la misma historia, si el gerente de ventas y marketing de hace 15 años no aprendió de herramientas digitales, no aprendió de marketing digital, y hizo su transformación digital, la transformación de su propia, de sus propios skills, de su propio CV, de su propia historia, hoy día, su empleabilidad evalúa mucho. Solamente las empresas muy tradicionales van a buscar ese gerente de ventas y marketing muy tradicional. Las empresas modernas, las empresas del futuro, van a traer el gerente de ventas y marketing que tenga los skills digitales y que esté adaptada a esa nueva realidad. Entonces, yo termino acá la presentación de la Junta Laboral. Somos miles de personas en América Latina conectadas. Somos, podemos ser más de 50 personas especialistas en el mercado laboral hablando en las próximas horas, en los próximos dos días para toda América Latina. agradezco la atención de todos, recomiendo que acompañen algunas charlas, nosotros escogimos de corazón cada una de las personas que van a estar acá, porque yo sé que ellas pueden impactar de una forma u otra la vida la vida de ustedes. Y dejo una invitación a la gente, ustedes saben que nosotros tenemos en el grupo DNA el primer auto-placement digital del mundo. Hoy en día son más de 50.000 personas usando redes Next Step, usando redes nuestra herramienta de auto-placement digital, en autos de lich. Entonces, todas las personas que hoy en día están buscando un nuevo desafío laboral o piensan en cambiarse de empresa, o estamos de hecho en el mercado buscando un nuevo desafío, en eso hoy en día disminuyen un 40% del tiempo que uno se queda asesorando en el mercado, normalmente 100% se puede ser por app o se puede ser en el sistema. Para que puedan probar sin ningún costo, yo les dejo un código que es fruta laboral y por dos semanas quien entra en ese site que estamos indicando impone el código ruta laboral puede ser su programa de auto-placement por dos semanas sin ningún tipo de costo. Ojalá les apoyen este buenos insights de cómo buscar un nuevo desafío laboral. Yo creo en estos 15 años que lleve en la industria el proceso de selección jamás había cambiado tan rápido y tan poco tiempo. Y tanto y tan poco tiempo. Entonces, hoy de adaptarse a un nuevo proceso de selección es algo que género les ayuda nosotros en el grupo DNA y principalmente en los próximos dos días es lo que intentaremos hacer impactar la vida de la gente y mejorar su empleabilidad y buscar su nuevo desafío. Así que, gracias por la atención. ojalá les ayude y ustedes tienen acá mi email mis contactos si ustedes encuentren en LinkedIn la duda que tengan la pregunta que tengan la duda que tengan sobre el grupo de mercado en el grupo de la comunidad en el grupo de DNA en el San Bernardo. Dale, un abrazo a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!